Salamu alaikum, compañeros, aquí el apoyo del Día Internacional de Al-Quds, el apoyo de la revolución de ese pueblo palestino sufrido, que ya ustedes saben la historia, no hay que estar repitiéndola, vamos a estar alerta todos por ese día, luchando para que este pueblo tenga su Día Internacional de Al-Quds. El zionismo no es enemigo nada más de Palestina, es de todos los pueblos, y hay que estar alerta y agradecemos el apoyo del pueblo aquí presente en la plaza, a todo el gobierno venezolano, a la República de Irán, a la República de Siria, en apoyo a todos esos pueblos maltratados por el zionismo, por el imperialismo de los Estados Unidos. Y al pueblo está despertando, toda la revolución está llegando a todo el mundo, gracias a nuestro comandante Chávez. ¡Para adelante, comandante! ¡Aquí lo apoyamos a los palestinos! ¡Viva Palestina! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Irán! ¡Viva Siria! ¡Vivan todos los pueblos maltratados! ¡Muchas gracias a todos! Gracias. 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 Gracias por ver el video.